Para convertir a fracción mixta hay varias formas pero la más sencilla es así, el de abajo continúa abajo, ahora buscamos el número de abajo multiplicado con qué número te dará cercano al de arriba pero sin pasarte. A ver probamos, 9 por 2 es 18, me pasé, le bajo a 1, 9 por 1 es 9, ahora si no me pasé por ese 1 viene por acá. 9 por 1 es 9 y para llegar a 13 ¿cuánto me falta? 4 ¿verdad? Listo.